Proyecto de Ley General del Archivo General de la Nación fue aprobado por unanimidad en Comisión de Cultura. El dictamen en mención tiene por objeto el fortalecimiento de la institucionalidad y defensa del patrimonio documental archivístico de la Nación. Así lo manifestó la autora del proyecto de ley, congresista María Melgarejo Paucar, durante su intervención en la sexta sesión ordinaria de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural. La sociedad necesita conocer de su historia y porque obedece a un derecho fundamental que tiene que conocer y reconocerse como tal, porque ahí está su historia. Entonces, como el ejercicio de su derecho a la información y el acceso a tener la documentación. Pero el objeto de esta ley es el fortalecimiento de la institucionalidad para futuros proyectos y lo que prima es que con este marco legal vamos a contribuir como sociedad y como Congreso. Solo eso para decirle muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Caminado. Entonces vamos a proceder a votar a favor. Sheffer, Mariona, Ramos, Villanueva, Melgarejo, Palomino, Petrosi, Aguilar y Tiquia. Ha sido aprobado por unanimidad. El proyecto de ley 3068, Ley General del Archivo General de la Nación, busca brindar un marco legal que determine los fines y funciones de la institución como ente rector del Sistema Nacional de Archivos. Cabe mencionar que para la formulación del presente proyecto de ley se contó con los comentarios y sugerencias del señor Pablo Alfonso Maguiña Minaya, natural de Ancash, provincia de Recuay, quien fue en su momento jefe institucional del Archivo General de la Nación. A su turno, Julio Aro, secretario técnico en la Comisión, recomendó a los congresistas la aprobación de la iniciativa legislativa que Melgarejo Paukar presentó por ser de gran importancia para cautelar y administrar documentos que albergan información de los principales acontecimientos políticos, científicos, artísticos y de diversa naturaleza relacionados con la historia de la patria. Recomienda la aprobación de la ley del Archivo General de la Nación. ¿Por qué es importante esta propuesta y este dictamen? ¿Por qué es importante también la función del Archivo General de la Nación? Porque este es el organismo que cautela y administra documentos donde está la información de los principales acontecimientos políticos, económicos, artísticos, científicos y de diversa naturaleza relacionados con la historia de esta patria. En su primera disposición complementaria, se plantea que los gobiernos locales participen activamente en la promoción del patrimonio documental archivístico y de su conservación. ¿Por qué es importante estaificación? ¡Gracias!